¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes todavía! ¡Qué maravilla, ¿verdad? No hay media y de día. Estupendo, fantástico. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal esta semana? Última semana de junio, ya julio. Vacaciones, piscina, playa, retiro de meditación, día del 12 al 19 de julio. Siete días de meditación con mi maestro Zopa. ¡Ay, qué ganitas! ¡Qué ganitas! Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el entrenamiento mental? Ya no sé cuántos lunes llevamos aquí trabajando cositas. ¿Qué tal todo, Miguel? Bueno, bien, bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. La vida va y viene. La vida va y viene. A veces ocurren cosas en la vida que, en fin, que te dejan, bueno, pues que son ineludibles, como la muerte. Y cuando tocan a tu familia, pues, bueno, tienes que vivirlas, pasarlas, llorarlas, vivir el luto, el duelo. Y, bueno, seguir avanzando y date cuenta de que aquí solo estamos dos días y que hay que aprovechar la vida. La verdad, siempre lo decimos cuando hay un fallecimiento de alguien cercano a nosotros y nos planteamos, ¿no?, el tema de qué estamos haciendo con nuestra vida. Si realmente estamos viviendo la vida que queremos vivir, nos estamos divirtiendo, estamos disfrutando de la vida o realmente estamos en la queja y, bueno, nos pasamos el día tras día tras día quejándonos por multitud de cosas cuando, en realidad, podríamos dar las gracias por estar un día más vivos. Es una de las cosas que suelo decir y yo agradezco todos los días cuando me levanto. Gracias por vivir un día más y parece una tontería, pero, bueno, al final es ley de vida, ¿no? Cuando se van, en este caso se ha ido mi madre la semana pasada, ha dejado este, como digo yo, este videojuego y ya se ha iluminado y, bueno, pues es doloroso, pero a la vez es liberador y si tú crees en estas cosas, pues desde luego piensas que la persona que quieres ha dejado de sufrir y se ha ido a un sitio donde no tiene cuerpo y es energía y, por lo menos, los dolores y el mal que tenía en su cuerpo, pues ya no lo tiene. Así que, aunque es triste y doloroso perder un ser querido, a mí me encanta poder pensar así, que el cuerpo muere, tu mente, ego, muere, pero tú eres mucho más que todo esto. Y esto es lo que te ayuda en estas cosillas, ¿no? Estos sucesos que pasan en nuestra vida y que como escuché a un profesor que contaba como un cuento muy antiguo, ¿no? Que decía el rey de un reino, celebrando el cumpleaños de su hijo pequeño, que trajo al maestro, al sabio de la comarca para decir unas palabras a todo el mundo, ¿no? Que tenía a todos los invitados y llegó el sabio, se pone delante de todos los invitados y dice el abuelo muere, el padre muere, el hijo muere. Y el rey se queda, todo el mundo se queda callado, callados porque pensaban que iba a hablar de algo feliz, ¿no? Y dice, pero ¿cómo te atreves a hablar de esto en el cumpleaños de mi hijo? Y le dice el sabio, ¿acaso te gustaría que fuese otro orden? Por lo tanto, es verdad que aunque la muerte nos va a pegar tarde o temprano, nunca pensamos que nos va a pegar a nosotros, pues cuando se van falleciendo, pues tus familiares que son más mayores, pues te das cuenta que efectivamente la vida avanza y que luego tarde o temprano llegarás tú. Y te guste o no te guste. Y iba a hablar, tenía esto planificado de objetivos y de metas y bueno, en realidad esto también es una meta que todos tenemos, aunque no nos guste pensar en ella, y es que tarde o temprano esa meta va a llegar y la vamos a conseguir, que es morir. Y me encanta la psicología budista porque es cierto que allí te preparan para morir y morir con más normalidad. Nosotros creo que en el mundo occidental tenemos un miedo tremendo a la muerte, pues porque es ese apego que tenemos a todo, a las personas, a lo material y tenemos mucho miedo porque no nos han educado desde niños a empezar a entrenar sobre la muerte porque sabemos que nos va a llegar de una manera o de otra. Así que quizás sea un buen momento para ello. ¿Y cómo nos vamos entrenando en todo esto? Pues es cierto que el entrenar la mente, el meditar, el dedicar tiempo a tu introspección y darte cuenta de lo importante que hay en tu vida, pues desde mi punto de vista creo que te puede ayudar mucho a relativizar, a desapegarte de muchas cosas y sobre todo a no enfadarte tanto y no estar tan enfocado día tras día en lo que te saca la de quicio, lo que te enfada, lo que hace que tu vida no sea realmente feliz. Esos son los antiobjetivos, las antimetas, ¿verdad? Esas antimetas que están todos los días ahí y que te dices que no consigues ser feliz porque te falta dinero, porque te falta trabajo, porque te falta pareja, porque no tienes el dinero que te gustaría tener, porque no tienes el coche que te gustaría tener, yo que sé, la casa, el trabajo que te gustaría tener, cualquier cosa. Y estamos ahí en todas estas cosas y realmente cada día va pasando y va pasando y va pasando y cuando te quieras dar cuenta, te estás muriendo y qué es lo que te llevas de esta vida, qué has aportado. Yo hay una cosa que desde que soy padre le estoy poniendo mucho, mucho más foco, ¿no? Que no sé, me gustaría que lo comentases, yo que sé, como ya sabéis, soy padre tardío, desde hace cinco años soy padre, pero ahora estoy muy enfocado en querer dejar algo a mis hijos. Mi objetivo, uno de mis objetivos es que mis hijos, por supuesto, se sientan orgullosos de su padre, no solo por Instagram o por lo que sea, ¿no? Sino que puedas aportar algo a la sociedad y, por supuesto, aportarles algo a ellos y que ellos el día de mañana puedan sentirse orgullosos de sus padres. Haciéndolo como buenamente cada uno puede, ¿verdad? Porque nadie nos ha dado el manual de instrucciones de esto. Pero viendo cómo pasa la vida y la velocidad a la que va y que dentro de X tiempo no sabemos, porque la muerte puede venir en cualquier momento, es cierto que un día que te has pasado enfadado o que tu vida ha sido gris, ha sido un día más en tu trabajo, o aburrido o enfadada o enfadado porque tu pareja o por cualquier situación o por cualquier cosa es un día menos que te falta, que se ha descontado de los que te faltan y cuando, bueno, el día de mañana, cuando quieras ser recordado, se te va a recordar por todas las cosas buenas, ¿no? Y a lo mejor también se te recuerda si eras un muy malo o muy mala, ¿no? Que eso también hay gente que te recuerda, ¿no? Fíjate, te acuerdas de esa persona, qué mala era, ¿no? O qué retorcida. Pero bueno, lo bonito es que te recuerde la gente por lo que has aportado y por todo eso que has podido dar a la comunidad o a la sociedad. Y esto es algo que además nos nutre muchísimo y muchas veces en nuestros objetivos no lo tenemos muy en cuenta. Estamos más enfocados en objetivos más materiales, de tener una vida mejor o un estatus o, bueno, una serie de cosas materiales que de hecho tampoco es nada malo tenerlas, pero muchas veces nos olvidamos de esa aportación que hacemos a la sociedad o que hacemos a nuestro prójimo, no tanto a la sociedad. Claro, a veces que tú hablas a mucha gente, bueno, yo hablo, tú también podrías ponerte aquí a hablar en tu canal tranquilamente, todos tenemos la capacidad y tenemos algo que aportar y algo que decir, pero no hace falta ponerte a hablar aquí, lo importante es que puedas todos los días ayudar a alguien o estar enfocado, tener el objetivo en tu día a día de ayudar al menos a una persona. Por supuesto, evidentemente, tú también, de ayudarte tú a ti mismo porque si ayudas mucho a los demás pero luego te tratas con el látigo, te tratas fatal, pues evidentemente eso tampoco te va a ayudar demasiado. Mucha gente es muy buena con los demás, pero es muy malo con él mismo, con ella misma. Y eso al final también está haciendo daño, te está haciendo daño. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar ese amor que no te das tú, lo vas a buscar fuera agradando a los demás y siendo una persona dependiente de lo que los demás dicen de ti porque es la forma que tienes de obtener ese cariño que tú no te das. La mente necesita tener objetivos, necesita tener metas, sobre todo también porque dentro de nosotros, aunque tenemos un cobarde dentro que es esa parte animal que le encanta la zona de confort y que si por él fuese se quedaría tal y como está. Esto está bien, controlado, pues me quedo aquí. ¿Para qué movernos? ¿Para qué hacer esfuerzo? ¿Para qué no sé qué? ¿Para qué no sé cuántos? Pero por suerte tenemos otra parte nuestra, poderosa, esa parte del ser, el ser humano con S y H mayúscula, que busca crecer, que busca aventuras nuevas, que busca expandirse y sobre todo vivir experiencias, que en teoría dicen que para eso hemos venido aquí, para vivir experiencias. Y también dicen que hemos venido aquí a darnos cuenta, a entrenar nuestro poder mental, sobre todo para el bien, no tanto para el mal, que somos especialistas de usar nuestro poder mental para hacernos daño o hacer daño a los demás y pocas veces lo usamos correctamente para nosotros mismos o para otras personas. Entonces, sea de la manera que sea, es muy importante tener objetivos, objetivos, por supuesto, materiales, ¿no?, de vida, pero también objetivos que te nutran tu corazón. No sé, ahora mismo hay 52 personas aquí, me encantaría que me pudieses decir cómo se notan las terracitas, ¿eh? Hacéis bien, hacéis bien. Yo reconozco que a lo mejor hasta ahora, si estuviese tomándome abajo una clarita, pues a lo mejor no me estaba viendo a mí mismo, la verdad. Así que os agradezco a todos los que estéis aquí ahora mismo y que no estéis abajo en la terracita tomándoos algo o disfrutando de esta temperatura tan agradable. Pero os quería preguntar si a lo largo del día os proponéis objetivos, objetivos que os nutran el corazón. No solo voy a llegar al final del día, voy a sobrevivir o a vivir, a ganar dinero, a hacer mi trabajo, sino objetivos que de verdad aporten algo, te aporten a ti a nivel de corazón, a nivel de emoción y también ayuden a los demás. Me gustaría que me pusieses en el chat a ver si lo hacéis. Porque los objetivos materiales están muy bien, pero en realidad nos provocan un vacío. Porque si no están conectados con nuestro Ikigai, no están conectados con nuestra esencia, tú puedes conseguir un coche mejor, pero a los dos días te has olvidado. Tú puedes conseguir un iPhone, un Android último modelo que te ha costado 1.500 euros o lo que sea, vale, lo consigues y a los dos días es un aparato más. Las cosas materiales al final nos llenan momentáneamente porque hemos hecho un esfuerzo, hemos tenido que enfocarnos, hemos tenido que invertir también un dinero, pero una vez que lo tenemos, eso deja de realmente de tener un significado más allá de la utilidad que tú le des a ese coche, a ese ordenador o a ese móvil, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante y os estoy preguntando, por aquí Nancy pregunta, no hago nada para mí en este sentido, pues que por favor me contestéis así, os enfocáis, os estéis enfocando a lo largo del día, tenéis algún tipo de objetivo, de meta, de ayudar a otras personas y por supuesto de ayudaros a vosotros mismos, no a nivel económico, a nivel económico, ¿vale? Gracias, a mí me ayudan estas charlas, gracias, ya sabéis que es mi hora terapéutica, no voy, yo tengo mi coach espiritual, que voy una vez al mes, pero esto para mí todos los lunes es mi charla terapéutica conmigo mismo, me he hecho la charla y quien quiera escucharme, pues me escucha. Me ayuda también a estar más consciente de todo esto, porque yo también, por supuesto, tengo un bicho, un ego falso que me engaña, que me intenta hacer sufrir todos los días, en el máximo tiempo posible y que muchas veces me hace no darme cuenta de esas pequeñas cosas maravillosas. Y cuando comentaba al principio, ¿no? Cuando tienes un fallecimiento familiar o de gente cercana que ha ocurrido hace muy poquito, pues es cuando te das cuenta de que hay que disfrutar más de la vida y que hay que quejarse menos, pero al segundo o a la hora se nos ha olvidado o después del tanatorio o después de la misa, del funeral o cuando sea otra vez volvemos a la monotonía, al piloto automático. El ayudar a la mente a que tenga objetivos, el que tenga algo por lo que ilusionarse es muy importante, porque esa parte creadora que tenemos, esa parte elevada, ¿no? que maneja, digamos, este corte prefrontal, porque la parte consciente es como es el lóbulo frontal y es la parte directora de nuestra... es quien maneja, digamos, las metas, los deseos, las ganas de conseguir cosas nuevas, de esforzarte, esto que últimamente quieren a toda costa los políticos, que nuestros hijos no hagan, que no se esfuercen, ¿sabéis para qué? para no generar una cultura del esfuerzo, que están generando una cultura de no te preocupes, papá, Estado te da todo, tú no te preocupes, tú danos tu libertad, danos todos tus datos para que los podamos vender o saber cómo meas, cómo cagas, qué comes, con quién te relacionas, qué es lo que haces a todas horas, pero tú no te preocupes que vas a ser feliz en el metaverso o en la mierdaverso o como tú quieras, me da igual, pero no te preocupes que dentro de poco te metemos un chip por el culo y vas a ser feliz, igual ya ni hace falta, te están metiendo otras cosas, pero no te preocupes que vas a ser feliz, claro, ¿qué estamos haciendo ahí? pues no hay esfuerzo, se puede pasar con cinco, puedes aprobar con cinco, puedes ir a la universidad habiendo suspendido tres, nada, te preocupes, entonces, ¿qué pasa? que están matando desde la juventud la cultura del esfuerzo, la cultura de estudiar o la cultura de, cuando tú quieres algo, ponerte y proponértelo y conseguirlo y eso te lleva a un esfuerzo, conseguir objetivos y metas llevan un esfuerzo por eso cuando se consiguen son tan gratificantes porque has dedicado tiempo, has dedicado esfuerzo, has dedicado energía para conseguir eso que es importante para ti, imagínate que todo te lo dan medio hecho, bueno, en fin, en el metaverso según parece vas a poder hacer muchas cosas, claro, como no tendrás un clavel porque vas a tener la paguita única o poco más, pues tú no te preocupes, comerás lagartijas, comerás gusanos, comerás proteína de insecto o mierda de esa, ellos comerán sus buenos filetones y todo eso, pero tú no, tú comerás carne sintética, pero no te preocupes que estarás enchufada al metaverso y ahí puedes tener todo lo que quieras, todo lo que desees, no te preocupes, el amor, podrás ligarte a quien te dé la gana del metaverso, podrás hacer lo que te dé la gana, ahora salí a la calle y no podrás, entre la mierda que nos echan en el cielo, que todo vale un pastón y que vivirás en un cuchitril, pues no, pero no tendrás, como dice lo de la agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz, yo tendré todo y seré mucho más feliz, pero tú no te preocupes que tú serás feliz sin tener nada, no hay un murciélago más hervido, efectivamente, no, cuidado que es el pangolín con el murciélago, no, ahora es el mono, cuidado chicos, cuidado, bueno, entonces, ¿por qué está pasando esto? ¿por qué tenemos esa desconexión y por qué cada vez nos cuesta más tener objetivos y tener metas e ilusionarnos? Pues porque nos están, estamos, no nos están, realmente estamos dejando que nos coman la tostada, o sea, nos están, nos están, estamos dejando que nos manipulen, estamos dejando por el miedo, porque el miedo al final es la emoción más importante en nuestra vida, pero a la vez donde más se nos puede manipular y muchas libertades y todo se quitan por el miedo y no salgo a la calle a protestar porque tengo miedo y no salgo o acepto que me quiten la libertad por miedo. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que entonces, claro, si cada vez tengo más miedo, objetivos, metas que yo quiero conseguir, pues si en el día a día estoy con mucho más cortisol y mucha más adrenalina porque tengo miedo por la crisis, por el mono, por el otro, el pangolín, el de más allá, mañana será la OCA o yo que sé, pues o todo lo que nos viene, no, la Rusia, Ucrania, mañana, ahora no, en fin, todo esto, pues claro, el hecho, cada vez nos cuesta más tener energía para poder decir, bueno, eso está así, me da igual, me están contando esa historia, ¿qué tengo que hacer? No ver la tele, no leer las noticias, total, el mundo va a seguir igual, yo no escucho noticias ni veo la tele y yo vivo bastante bien, me entero de las cosas un poco por rebote, pero yo estoy en mi objetivo, en mis cosas, total, lo que intento es hacer el bien a la gente que me rodea, con mis clientes, intentar ser un buen padre, intentar estar ahí y disfrutar de la vida, que son dos días, nunca mejor dicho, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? que tienes más energía para enfocarte en tus cosas, si estamos todo el día recibiendo impactos de información, sobre todo mayormente miedo, eso al final hace que tu energía, tu atención, no esté en tus objetivos y en tus metas, sino en cómo salir, y cómo sobrevivir de todo esto, a que sí, a que estaréis de acuerdo conmigo, entonces, es un tema de tiempos, es un tema de donde tienes tu mente el mayor tiempo posible del día, ¿están en tus objetivos y en tus metas o están en los objetivos de la tele, de las noticias, de Ucrania, ¿qué puedes hacer tú por Ucrania? Es una pena, ¿qué puedes hacer tú por Somalia o por otros muchos países que están en guerra y que no nos enteramos? ¿qué puedes hacer? ¿puedes dar dinero a Médicos Sin Fronteras o puedes dar dinero o puedes traerte una familia o apadrinar una familia o algo que, pero no veas la tele, porque si tú estás gastando tiempo y eso te genera emocionalmente malestar, ese momento de malestar te ha desenfocado de tus objetivos y tú piensa una cosa, tú piensa una cosa, si tú te sales de tus objetivos, te sales de tus patrones, o sea, de lo que de verdad quieres en el día porque igual esta noche están muertos, estás preocupado por Ucrania o por el hámster igual te pega un ictus esta noche o tienes un accidente y te mueres o te da un infarto claro, eso no me ha pasado a mí, eso es lo que tú no sabes, oye, ojalá no te pase pero no tenemos ni idea, entonces estamos con nuestro foco fuera de nosotros completamente intentando arreglar el mundo cuando tu mundo está patas arriba completamente, no te ocupas de ti ni te aguantas y claro, tienes que echar la culpa a Putin, al hámster, al novio, a la pareja, al presidente, al otro, al, en fin, alguien tiene la culpa de que tu vida es una mierda, entonces, uy, ya he dicho mierda, ¿veis? si es que al final no puedo evitar decirlo, pero bueno, así soy yo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si yo empiezo a educar mi mente, por eso es importante meditar, meditar sobre todo para desapegarnos de los pensamientos, porque es tu mente quien te genera felicidad en felicidad, aprovecho para deciros que este próximo jueves, o sea, dentro de tres días, voy a tener en mi canal a mi maestro el venerable Zopa y justo vamos a hablar de eso, de cómo la mente es la clave para tu felicidad o tu sufrimiento, os animo a las nueve y media, ya pondré una story para que lo tengáis apuntado, de verdad, no faltéis a esa cita este jueves con mi maestro Zopa porque siempre es increíble escucharle la sabiduría que tiene y es un hombre que lleva más de 30 años meditando además de todo lo que ha estudiado de psicología budista pero bueno, yo por supuesto soy una cosita así de nanita en comparación a todo lo que él sabe pero al final yo creo que hay una cosa que Dios me ha dado que es el sentido común no sé si lo tenéis por ahí, el sentido común no sé si tenéis pregunto ¿alguien de por aquí tiene sentido común y sentido crítico? ¿hola? ¿hola? entonces con el sentido común y escuchándote un poco si te dedicas un poquito de tiempo para ti un poquito de tiempo te vas a dar cuenta que tienes una intuición maravillosa que te dice hacia dónde tienes que ir hacia dónde tienes que enfocarte qué objetivos tienes que tener qué es lo coherente qué es para ti el sentido común el sentido común es eso sentido sentido común algo que se ha perdido algo que se ha perdido el sentido común y el sentido crítico y entonces fíjate fíjate que al final cuando tú tienes esa conexión contigo que tienes que cultivarla ¿cómo la cultivamos? dedicándole un poquito de tiempo al día a escucharte a escuchar esos pensamientos pero sin apegarte entonces ¿qué ocurre? que te vas desapegando de ellos que es lo bueno te vas desapegando y entonces ya no hay unos peores que otros o lo que sea sino poco a poco son todos más o menos iguales porque al final de las medias y 1200 pensamientos que tenemos al día porque unos son más importantes que otros bueno porque unos se pegan más por el tema emocional y ese tema emocional se lo estamos dando nosotros se lo estamos dando nosotros el tema emocional o sea es tu mente por eso la charla con el maestro Zopa va a ser sobre eso o sea cómo nuestra mente puede hacernos felices o nos puede hacer totalmente infelices al final es tu mente la que está creando tu realidad y claro hay una cosa que cuando tú te enfocas en tus objetivos objetivos que tú deseas metas sueños que tienes que no tienes por qué limitarte y decir bueno es que no los voy a conseguir y por qué no lánzate a por ellos cuando eras niña o cuando eras niño normalmente nada se te resistía tenías algo y eras yo era pesado mi madre me decía hijo parece que te ha hecho la boca un fraile yo no sé por qué viene de ahí me imagino que porque pedía mucho no claro me imagino pero yo pedía y yo tengo una y luego se me ha quedado lo de pide y se te dará yo siempre pido yo siempre pido 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 ¿por qué? porque cuando quiero conseguir algo pues pum 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 lo quiero pum pum y a veces tienes que pedir a veces tienes que pero el acto de pedir pedimos mal y poco porque no tenemos no sabemos pedir y además es que pedimos mal tienes que pedir con insistencia pero de una manera enfocada y sabiendo que eso puede estar ahí y que es una cuestión de tiempo ahora no lo tienes lo que sea pero puedes tenerlo y si no lo tienes en un futuro que venga algo mejor porque a lo mejor eso que tú quieres ese objetivo que tú deseas tanto o ese sueño que tienes a lo mejor luego lo cumples y no no es lo que tú esperabas ¿cuántas veces nos ha pasado esto con personas que nos hemos ilusionado y luego han sido un bluff o nos hemos pegado un tortazo impresionante o con trabajos o bueno consiguiendo cosas yo me acuerdo el chalé del que me enamoré gracias a ese chalé creé luego en Eurofocus System que compré iba a ser el chalé de mi vida y a los 5 años se vendió entonces 5 o 6 años perdiendo más de 100.000 euros yo y 100.000 euros mi ex o sea una pérdida de 200.000 euros o sea que quien diga yo tengo una una casa en propiedad para ganarle dinero depende nosotros perdimos 100.000 euros cada uno pero gracias a esa torta yo en mi caso aprendí y saqué mi programa Eurofocus System de un euro que aprovecho aprovecho para bueno pues para para comentarlo porque estamos hablando de enfoque mental quien no tenga mi curso que introductorio por un euro masiva que podéis encontrar en mi web en mi perfil pues ya sabéis donde lo tenéis 20 vídeos 3 horas y media con 6 técnicas de enfoque mental para empezar a meditar la introducción o sea empezar a enfocar tu mente con 6 técnicas y luego si quieres te pasas al curso completo pues fijaros algo de lo que a priori fue muy malo ese chalé que me llevé una desilusión tremenda me costó enfocarme o sea me costó conseguirlo un año más o menos enfoque 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 y cuando lo conseguí me sentí prisionero algo que era maravilloso que me lo debí a que os ha pasado alguna vez que os habéis ilusionado habéis puesto muchísima energía ese objetivo lo quiero lo quiero pero que paso en mi caso que no lo hice desde la abundancia lo hice desde la carencia y esto es muy importante porque yo en realidad cuando no lo tenía y me enfocaba lo vi en idealista lo vimos ya tal quiero ese chalé como sea y sufría porque digo y si alguien me lo quita y si viene alguien porque me visualizaban ese chalé era mi chalé era lo que yo había buscado siempre y luego fue un sufrimiento tres años que viví en ese chalé y disfruté poquísimo de ese chalé fijaros y se vendió con muchas pérdidas pero gracias a ese aprendizaje a eso que aprendí me di cuenta bueno yo siempre me he dado cuenta que tengo es verdad bastante poder mental todos lo tenemos pero es verdad que yo lo cuento en Neurofocus desde pequeñito y espero en el libro que vamos a ver si ahora en el retiro que tenemos con Zopa del 12 al 19 de julio de julio perdón dentro de nada dentro de 15 días bueno 20 días ahí me pongo y le pongo un buen con la meditación y todo le doy un pequeño estirón pero fijaros que el enfoque es poderosísimo el que tenemos todos ¿vale? entonces ¿qué es lo que nos está pasando? ¿por qué entonces si somos tan creadores creamos cosas que no nos gustan? pues es básicamente porque lo hacemos desde la carencia y no desde la abundancia veo chat ahí pues sí tienes tal razón ¿por qué no te conectas conmigo? porfa bueno pues no sé Raúl mándame un mensaje en privado y me cuentas y yo intento ver ¿vale? intento ayudar a todo el mundo siempre que puedo ¿no? a veces no leo los correos es verdad porque estoy un poco a tope y voy como puedo ¿vale? pero bueno entonces ¿qué diferencia hay entre tener objetivos? objetivos todos tenemos y todos deseamos objetivos metas deseos pero ¿qué es lo que hace que un deseo una meta un objetivo algo que tú deseas que quieres conseguir en tu vida porque crees que te va a hacer feliz vayas hacia ello lo consigas y lo disfrutes tienes que hacerlo siempre que pidas desde la abundancia y no desde la carencia en mi curso del euro enseño la metodología de la intención inicial el propósito final y la fuerza de voluntad que es una metodología súper potente que es la que yo utilizo ¿vale? para enfocarme en mis objetivos en lo que quiero y cómo trabajarlo lo tenéis por un euro masiva en mi curso en euro focus pero básicamente esa intención inicial es la clave de todo tú puedes tener una lista como hemos hablado de la lista otro de los ejercicios que tenemos en euro focus primeros pasos de un euro masiva la lista de los 50 deseos metas y objetivos tú puedes tener un montón de deseos por conseguir pero no es tanto esa lista sino la intención mental que pones en cada uno de esos deseos esa es la clave de todo si pones una intención de carencia de lo necesito necesito una pareja si no no soy feliz necesito una casa más grande si no no necesito comprarme la casa no me vale el alquiler porque ¿qué pasa? no vives pero bueno no porque estoy tirando el dinero y sufro porque tiro el dinero entonces no estás disfrutando ni de tu casa de alquiler ni de nada entonces estás desde la carencia queriendo tener algo pero ¿a qué te va a llevar eso? no te va a llevar a buen puerto porque la intención inicial con la que inicias la energía porque todo es energía para traer eso que tú deseas no está desde la alegría y la felicidad está desde la carencia desde la carencia ahí está entonces desde esa necesidad desde no lo tengo y lo quiero y eso te genera ansiedad no te genera felicidad te genera ansiedad porque no lo tienes tu mente te dice cuando yo tenga esta pareja cuando yo tenga esto cuando yo tenga más dinero cuando yo tenga un trabajo mejor seré feliz entonces mientras no cumpla mi objetivo no voy a ser feliz y no disfruto del camino bueno quiero hacer un parón aquí gracias a las 103 personas que estéis ahora mismo aquí y toca esto no tengo que mira lo tengo por aquí madre mía que desastre como siempre momento rápido promocional neurociencia aplicada al coaching un libro de un señor que se llama David Gómez y una gran coach Isabel Sousa que ya sabéis se encuentra en Amazon si te interesa la neurociencia te interesa la mente si eres coach estupendo todavía mejor para tus clientes pero es un libro de lectura un libro muy didáctico que aunque no seas coach te va a encantar porque te va a dar las claves para entenderte mejor momento super publicitario solo lo encontráis en Amazon más de 2600 ventas muchísimas gracias 2600 chalaos y pilaos de la neurociencia aplicada al coaching gracias 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 vale lo tenéis en Amazon vale hoy me lo compré y me llega el miércoles muchas gracias muchas gracias muchas gracias de verdad que está muy chulo y cuando lo leáis os agradeceríamos muchísimo que pongáis una reseña y más de 100 reseñas prácticamente todas entre 4 y 5 así que estrellas muchísimas muchísimas gracias a todos ya está se acabó el momento publicitario entonces que lo que os contaba y es verdad vale que la carencia claro tú piensa una cosa pensar una cosa tú enciendes la tele sales a la calle escuchas a la gente decidme escuches cosas buenas todo el rato o estás escuchando normalmente cosas de todo el mundo que se está quejando 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 queja 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 el gobierno no sé qué el hámster mi pareja mi trabajo mi vida mi enfermedad mi no sé qué mi no sé cuántos a que sí mayormente estamos escuchando a la gente que se está quejando todo el rato claro cómo vas a conectarte a la abundancia para traer lo que quieres si estás todo el rato en la queja ese es el tema ese es el tema importante de todo esto claro cómo vas a traer cosas buenas a tu vida y te vas a poder enfocar en lo que deseas si estás con esa energía de carencia echando la culpa de que tu vida no te gusta por algo externo a ti o porque tú eres malo tú no vales eres un cero a la izquierda los demás son mejores que tú el síndrome del impostor me pagan pero no sé por qué me pagan porque lo hago fatal el día que me descubran me echan en fin todo ese tipo de cosas que nos están hundiendo completamente pero es que ya no es que te unan todos los días es que estás creando esa realidad porque tu energía es lo que crea por eso somos dioses creadores porque tenemos una mente creadora y creativa que la usamos esa creatividad por desgracia para hacernos daño más que para hacernos el bien vale entonces yo siempre os recomendaré y bueno quien quiera practicar conmigo y todo o que quien tenga el curso del euro o no pero que siempre hagáis mi metodología de la intención inicial y el propósito final vale siempre hay una intención inicial hay un por qué y luego hay un propósito final que es un para qué si tú tienes claro tu por qué y tu para qué de lo que deseas da igual lo que desees un coche mejor trabajo una vida mejor más felicidad una pareja lo que tú quieras me da igual pues te va a ayudar a que alinearte y a tener una energía más positiva que de eso consiste todo tengo que daros otra noticia y lo doy porque ya me he comprometido conmigo mismo si todo va bien en septiembre sacaré una membresía para crear una comunidad ya tengo una comunidad del curso del euro hay más de 6.200 y pico personas metidas en el curso del euro pero quiero crear una comunidad de entrenamiento mental con mis masterclass con todo vale una membresía mensual muy baratita para que todo el mundo que de verdad quiera entrenar pueda entrenar conmigo y como a mí me encanta hablar en directo ya sabéis que yo chupo cámara siempre que puedo y veis que tengo carrete para aburrir pues esto será trabajaré sobre todo en mi comunidad dicho esto ahora directos de instagram pero más cortitos mucho más y por supuesto que también entrevistaré a gente pero donde realmente trabajaremos ahí a tope será en esta membresía a partir de septiembre y bueno pues quien le guste entrenar conmigo pues ahí podrá porque ya sabéis que soy muy familiar y me gusta la comunidad y los que estéis en mi chat de telegram del curso del euro sabéis que siempre que hay una duda todo intento resolverlo y me encanta así que para poder de verdad trabajar con gente que de verdad le apetece entrenar su mente todos los días y es lo mejor o sea y encima ayudarnos todos así que eso será ya lo digo porque me apetece ya ir creando mi realidad ya lo estoy diciendo porque se va a crear y va a salir ¿vale? así que reciente descubro pues muchas gracias entonces bueno ya tendréis información ya os iré contando a lo largo de este verano bien entonces vamos a enfocarnos en el tema que hoy nos trae que son los objetivos las metas los deseos ¿cómo puedo estar David? ¿cómo me puedo enfocar primero ¿cómo puedo tener metas y objetivos si estoy con la energía por los suelos? estoy muy negativo estoy muy mal bueno a veces es verdad que pasa y me ha pasado un coaching muchas veces que por cierto a veces la gente me dice ah pero tú haces sesiones de coaching digo si no es que como te oigo hablar y tal creía que no hacía sesiones llevo 15 años este año hago 15 años haciendo coaching y sigo haciendo y enamorado del coaching lo hago por la mañana porque luego por la tarde soy papá y tengo que estar con los peques pero sí hago mucho coaching ¿vale? entonces he tenido muchos clientes que a lo largo de estos 15 años ¿no? que me vienen totalmente desnortados completamente diciendo es que estoy en un momento de mi vida totalmente parado no sé qué hacer estoy como a que decirme una cosa cuando no tenemos objetivos claros o cuando estamos en ese hastío en ese cansancio nos sentimos fatal porque nos sentimos como un barco a la deriva claro no tener un objetivo claro o una meta algo por lo que luchar o decir oye merece la pena vivir por esto pues nos cuesta a veces entonces fijaros que hay para poder hacer eso aunque este es muy negativo siempre hay cosas a las que nos podemos unir por ejemplo o sea agarrar para empezar a trabajar por ejemplo la vida todos los días vivimos repito mi madre falleció la semana pasada ya mayorcita con una enfermedad estaba muy malita se fue con 83 años pero la vida se va la vida se nos va te guste o no te guste por lo tanto eso puede ser un objetivo dar las gracias decir no pero es que me quiero morir bueno pues al menos entonces muérete buscando la forma de ayudar a los demás antes de morir te dedica el último mes de tu vida luego si quieres al mes o a los dos meses te suicidas pero dedícale un par de meses dices vale me voy a matar porque me odio vale pero esos dos últimos meses de tu vida dedícalos a ayudar a los demás vas a ver cómo se te pasa completamente y ya no quieres suicidarte porque una de las cosas que más nos gusta en esta vida es ayudar a los demás y cuando podemos enfocarnos en vez de estar tanto mirándonos en el ombligo y estar que mi vida va mal que no sé qué que me dejó la novia o el novio o que no sé cuántos o que tal y que cual puedo enfocarme en ayudar a los demás puedo empatizar un poco muchas gracias por vuestras condolencias puedo ayudar a a otras personas de repente me empiezo a ilusionar la vida empieza a cobrar un sentido empiezas a emocionarte empiezas a a ver además que la gente se siente feliz porque tú les estás ayudando y eso eso ya es algo es un revulsivo es algo que hace te pega y una energía que de repente empiezas a estar mucho más positivo por eso tú quieres salir de de esa parálisis que tienes y no sabes exactamente hacia dónde quieres ir empieza simplemente con la gente que te rodea a ayudar a los demás hoy me voy a enfocar en ayudar a los demás y vas a ver como al cambiar tu estado de ánimo al estar más positivo tu mente va a empezar a pensar mejor porque vas a dejar de estar secuestrado por la amígdala que es esa estructura del cerebro emocional que está siempre con miedo que estamos pensando mal todo el rato estamos de los nervios generando cortisol y vamos a empezar a disfrutar a sentirnos cada vez mejor y eso va a hacer que puedas enfocarte cada vez un poquito más en cosas que deseas ¿quién no puede hoy mañana tener una sonrisa un gesto amable con alguien tu pareja tu compañero de trabajo una señora un señor mayor que va se sube y le ayudas a subir esa escalera o esa persona que pide en la calle y le das un euro o dos euros porque tú eres abundante y porque esa persona lo necesita más que tú aunque tú estés desempleado pero esa persona si está pidiendo la calle es porque lo necesita más que tú y esos pequeños actos simplemente poniéndoles atención y haciéndolo de manera desinteresada lo que vas a conseguir es que poco a poco te vayas enfocando no en lo que no quieres sino en lo que quieres y entonces vas a tener la mente más clara más claridad mental y con esa claridad mental vas a empezar a poder ver porque la bruma de la mente se dispersa y al dispersarse esa bruma puedes ver hacia donde quieres ir y repito y vuelvo porque hay muchos que estés entrando ahora los verdaderos objetivos los que nos mueven el corazón los que nos mueven en la vida son esos que salen de nuestro interior no tanto temas materiales que son necesarios por supuesto para vivir pero son esos objetivos que te llenan por dentro y están relacionados con amarte tú y cuidarte tú y están relacionados con hacer el bien a otras personas y cuando eso lo empiezas a llenar cuando empiezas como decís aquí a conectar con el amor muchas gracias por los correos que los mensajes que estoy leyendo muchas gracias tu vida cambia y dices ya pero no tengo dinero sí estoy dando gente pero es que sigo desempleado está subiendo la compra cómo voy a poder comprar ahí es donde viene también una cosa que se empieza a activar cuando empiezas a estar positivo y es la fe y la confianza en ti y en la vida no solo en ti sino en la vida tú párate a pensar la cantidad de veces es que la vida te ha ayudado para conseguir lo que tú quieres ¿a que sí? no es que todo cuesta un esfuerzo todo, todo, todo tus padres te han dado de comer cuando eras niño y no te ha costado un esfuerzo les ha costado a ellos pero a ti no los estudios que has hecho a lo mejor también los han pagado tus padres y tú no hay muchas cosas que han venido sin esfuerzo y que han venido como un regalo que han venido como un regalo a tu vida agradece esos regalos ten esa fe en la vida y en ti porque si estás aquí ahora mismo escuchándome es porque tienes dinero para un móvil tienes dinero para internet tienes dinero para comer posiblemente y tienes un techo ya eso es tienes una abundancia increíble increíble sea agradecido o agradecida todos los días enfócate en eso en vez de estar mirándote el ombligo y diciendo que tu vida es una mierda otra vez he vuelto a decir mierda bueno la persona que me llamó la atención hace ya unos cuantos directos le pido perdón pero yo soy así ¿qué vamos a hacer? es una red neuronal que tengo desde que era niño ya lo he dicho tengo ese ese anclaje esa esa palabra por lo que sea me gusta me resulta me activa vale entonces yo desde mi punto de vista como aportación desde mi opinión es mi realidad ya sabéis que esto es mi terapia conmigo mismo porque todo lo que cuento aquí me lo estoy diciendo a mí mismo vale pues a mí es lo que me ayuda a ir poquito a poquito sorteando las vicisitudes desde la vida pues fallecimientos cuando te llegan porque van a llegar todos moriremos también no gusten o no gusten hay días mejores hay días peores hay días que puedes facturar hay días que no facturas hay días que estás con un pie torcido hay días que no pero si estás enfocado en intentar que el bien esté en tu vida en ese día solo en ese día pues ya tu vida cambia por eso soy un gran forofo ya lo sabéis de la herramienta que explico en Eurofocus está en primeros pasos de un euro masiva que es el momento publicitario que lo tenéis en mi perfil de instagram entréis ahí a mi web y ahí tenéis el curso de un euro masiva 30 20 vídeos 6 3 horas y media de tal pero tenéis una herramienta súper potente que es crear el día si tú tienes como objetivo diario ser feliz y hacer y hacer feliz a los demás entonces que va a pasar pues que tu vida tu día va a ser mucho mejor y aunque no tengas mucho dinero aunque sigas desempleado tu estado de ánimo mejorará y al final ese estado de ánimo hará que te venga la abundancia porque la vida la naturaleza todo es abundante menos el bicho que tenemos aquí este ego falso que maneja al animalillo que el animalillo siempre tiene miedo pero si tú ves la naturaleza ves los pájaros todos los días comen ves los animales todos los días comen y unos más otros menos pero todos los días comen y no trabajan ni generan dinero vale entonces si somos capaces de tener esa confianza en la vida de que no te va a dejar caer la vida a mí no me ha dejado nunca caer y también la sé pasar en momentos difíciles pero la vida siempre ha estado ahí y en estos 52 años que tengo de vida me doy cuenta que en mi caso aunque lo he pasado mal al final no he caído y de hecho hasta cosas muy dramáticas o muy fuertes me han ayudado a crecer y aprender entonces si lo somos capaces de verlo así que eso es una cosa que hacemos en el coaching ayudar al cliente a que en vez de verlo todo negativo mire qué aprendizaje saca de lo que tiene por que trabajarse pues es muy 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 importante entonces si tú sacas el aprendizaje estás cambiando la energía ya no es algo malo eso malo me ha ayudado aquí a ser mejor persona tengo la capacidad por ese aprendizaje de modificar algo en mi comportamiento en mi forma de pensar que me va a ayudar a que a que no vuelva a ocurrir eso que me ha pasado y que no me ha gustado si lo puse neurofocus system fue cuarentena efectivamente lo digo para quien está preguntando pero luego lo dejé ya siempre porque bueno al final dije mira lo voy a dejar un euro masiva así que ahora se llama desde hace un año y pico primeros pasos desde hace un año neurofocus system primeros pasos y porque ya la cuarentena por ahora y esperemos que no vuelva toquemos madera vale toquemos madera que no vuelva la cuarentena pero bueno por eso sigue siempre ahí puedes si quieres comprarlo lo podéis comprar en mi página web vale vale entonces recapitulamos que es más importante tener objetivos emocionales personales etéreos o materiales los dos si solo tienes uno y no tienes otro los dos son importantes tienes que vivir en este mundo hay que comer hay que vivir hay que tener una casa hay que tener internet si quieres hay que bueno pues entonces no hay nada malo hay que tener un trabajo y es muy digno tener un trabajo y pedir un trabajo donde se gane dinero hay que puedes tener pareja o no tenerla puedes pedir lo que quieras cosas materiales o cosas que te desarrollen también por dentro mi recomendación es que tengáis de las dos pero sobre todo que os enfoquéis o sea si tenéis que poner el foco en algo que lo pongáis más en la parte profunda en la parte del corazón porque una te va a llevar a la otra la material cuando consigues las cosas te deja vacío lo consigues y ya te dejo vacío vale pues ahora otra cosa y sin embargo las cosas que consigues de corazón interior de valores de principios de todo al final lo que hace es que tú cada vez crezcas más y te sientas más abundante vale el tema es como desear desde la no necesidad sino desde la abundancia efectivamente Cris efectivamente por eso hay que entrenar y hay que meditar y hay que todos los días hacer ese ejercicio tan increíble que yo llevo 12 años haciendo que es crea tu día crea tu día solo hoy pero imagínate ese día tan maravilloso imagínate ese día tan maravilloso entonces eso te va a hacer estar en un estado mucho mejor y al estar en un estado mucho mejor vas a traer cosas buenas ya sean de personas contactos cosas buenas que te pasan y también cosas materiales buenas porque la vida quiere darte lo mejor quien es como como vamos a hablar bueno va a hablar mi maestro Zopa el jueves a las 9 y media en esta charla que vamos a tener aquí en Instagram sobre la mente te da la felicidad o te provoca el sufrimiento pues porque es tu mente son tus pensamientos lo que están haciendo que tú crees tu día por eso si tú todos los días te enfocas en crear tu día maravilloso día tras día tras día estás creando una nueva red neuronal basada en la abundancia basada en la abundancia y entonces cada día te vas a sentir mejor cada día cada día esto es un tema de gota 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 de acuerdo y vas a ver cómo tu vida cambia sin hacer gran cosa simplemente creando tu día y siendo agradecido eso sí da las gracias por vivir por un día nuevo por la familia que tienes aunque no tengas hijos aunque sea la familia tu familia tus amigos que tienes trabajo aunque no tienes salud que tengo una casa que tengo un techo que tengo agua caliente que tengo para comer que tengo para desayunar que tengo un móvil que tengo internet hay que dar las gracias por tanto ¿vale? que hay mucha gente que no tiene nada de eso casi nada y aún así viven muy felices entonces por eso es importante agradecer la vida ¿vale? pero bueno también es bueno agradecer las cosas buenas materiales que tenemos ¿vale? entonces yo os animaría que empezaseis por ahí y que por supuesto si queréis seguir esta rutina de entrenamiento que yo tengo en Eurofocus pues están los vídeos y las herramientas puestas de tal disposición para que vaya encrechendo ¿vale? pero si tú solo creases el día como te acabo de decir aunque en mi curso está mucho más detallado y todo pero básicamente es eso soñar tu día en la cama yo por eso soy pesado con esta herramienta pero es que es impresionante no tienes ni que levantarte solo 5 minutos antes de que suene otra vez el despertador en vez de soñar creas tu día lo sueñas ese día maravilloso que vas a tener yo te aseguro que si lo haces durante un mes o durante dos tu vida va a cambiar te lo aseguro de verdad créeme pero tienes que hacerlo todos los días todos y eso te va a enfocar ¿por qué? porque estás trabajando metas a corto plazo ¿qué? corto plazo un día y eso te va a acercar a esas metas más a largo plazo porque si cada día eres feliz cada día te acercas un poquito más a esos objetivos a esas metas maravillosas pero estás disfrutando del día porque te has enfocado y has creado tu día y has dicho hoy va a ser un día maravilloso entonces ese foco todos los días hace que te vayas acercando sin darte cuenta a ese objetivo más a largo plazo y el día que menos te lo esperes pum dirás ostras fíjate esto se ha cumplido estoy viviendo esto oh no he vivido esto pero gracias a no vivirlo ha venido esto otro mucho mejor que ni me había imaginado qué maravilla qué increíble ¿vale? bueno gracias a las 103 personas que estéis aquí recordaros que si os apetece meditar otro pequeño momento publicitario pero este con mi maestro Zopa organiza mi maestro Zopa en las afueras de Madrid dos retiros de meditación vipassana de siete días en julio del 12 al 19 de julio las afueras de Madrid y del 11 al 18 de septiembre también en las afueras de Madrid meditación shamatha y vipassana quien lo guía yo lo organizo pero quien hace el retiro quien guía a todos nosotros es mi maestro Zopa que le tendréis el jueves a las nueve y media aquí conmigo en el canal hablando de la mente ¿vale? lo digo por si alguien está interesado que tiene información también en mi web que puede entrar desde mi perfil de Instagram a mi web que son siete días increíbles es que claro si entrenas tu mente tu mente te da resultados pero hay que hacer un retiro no te ayuda un montón pero lo que hay que hacer es algo todos los días cinco o diez minutos todos los días mínimo que puedas dedicarte a observar tu interior y a enfocar tus pensamientos en lo que realmente quieres ¿de acuerdo? importante importante bueno pues pues nada mira me hace gracia cada vez que hablo de momento promocional bajan las bajan la gente que está ya está vendiendo venga me voy que gracioso es increíble no me estaba fijando había ciento y pico de repente boom han bajado increíble increíble no sé si es la inteligencia artificial o bueno que soy un pesado pero bueno pueden ser las dos cosas está bien bueno pues nada os voy a dejar yo creo que llevo 54 minutos aquí de mi terapia personal con mi coach autocoucheándome y gracias por por aguantar la charla y bueno yo de verdad simplemente os animo a que creéis vuestro día os enfoquéis en objetivos diarios aunque están ahí en ser feliz y en ayudar a otras personas a que lo sean y que y que bueno pues pues que que eso vais a ver que con el tiempo con muy poquito tiempo os vais a dar cuenta de cómo cambia tu vida y empiezas a estar mucho más positivo esto ahora lo subo aquí al al muro y otra cosa ayudadme a compartirlo cuando lo subo al muro al muro este mío de instagram pues pues compartirlo con si os ha gustado con vuestros contactos yo creo que son cosas interesantes para para que la gente para que la gente bueno pues empiece a entrenar su mente que hay mucha gente que está muy perdida pero está buscando ayuda y nunca sabes tú envías un vídeo o algo y nunca sabes la ayuda que puedes estar haciendo a otras personas que justo en ese momento necesitan de este vídeo o de cualquier otro de otra persona que está en el desarrollo personal para hacerle el click en su mente y decir ostras y muchas gracias por vuestras condolencias muchísimas gracias muchas muchas gracias y cuidaros que tengáis una feliz y maravillosa semana y que disfrutéis muchísimo de este tiempecito tan bueno os quiero chao nos vemos el jueves chau 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 chau